Alcázar de San Juan acogía el pasado fin de semana dos eventos deportivos que volvieron a contar con la participación de deportistas del municipio. Así, por un lado, se disputaba el XX Campeonato Regional de Baloncesto, organizado por FECAM, al que acudían integrantes de los clubes deportivos María Auxiliadora y Rogelio Sánchez Ruiz, que regresaban con muy buenos resultados. En concreto, el equipo María Auxiliadora A se proclamaba campeón regional de la División de Honor, mientras que el equipo María Auxiliadora B jugaba en Primera División y se alzaba con el cuarto puesto. Por lo que se refiere a los equipos del Rogelio Sánchez Ruiz, estos llegaban con bajas de última hora y diversas lesiones, lo que no impidió que dieran todo lo mejor en cada uno de sus partidos y, aunque no subieran al podio, se le reconoció la deportividad, recibiendo el galardón de juego limpio los chicos del equipo B. Por otro lado, también se disputaba en la localidad vecina el Duatlón Cross, al que acudieron, entre otros, los integrantes del Tricriptana Gigantes, que van terminando de esta manera la temporada 2023. Nuevamente, los criptanenses lo dieron todo y consiguieron grandes resultados, como el primer puesto de Alicia o los terceros cajones de Chusma y Jorge, a los que se añaden las buenas clasificaciones cosechadas también por el resto de compañeros de la expedición, Josu, Alejandro y Miguel. Con todas sus aportaciones, el Tricriptana Gigantes se empezaba con el tercer puesto por equipos.